vamos a comenzar este reforzamiento creándonos una nueva carpeta en el escritorio y se va a llamar graphql menos nest aunque si bien es cierto todavía no vamos a tocar la parte de graphql vamos a estar enfocado en un result tradicional pero aquí es donde vamos a ir colocando todos los ejercicios que vamos a hacer en este curso entonces una vez creado la carpeta voy a abrir la terminal la ventana de comandos a poder ser de windows lo que sea que ustedes usen para ejecutar sus comandos hagan un cd y naveguemos hacia la carpeta que tenemos en el escritorio una vez dentro de esta carpeta vamos a empezar aquí a crear cada uno de los diferentes proyectos si ustedes no se acuerdan cómo comenzar un proyecto en eso cualquier otra cosa recuerden que tienen a la mano la hoja de estilos que hice con el objetivo de ayudarles a ustedes a reforzar los conocimientos y qué significa cada una de las cosas presten atención que estamos en la de nest y no en la de nest con graphql bien entonces para comenzar nest new y el nombre del proyecto entonces voy a venir nuevamente a la terminal y vamos a hacer un nest new le vamos a poner foundation o el nombre que ustedes quieren darle a su aplicación recuerden que lo que quiero hacer aquí es más que todo refrescar la memoria como es nest para que cuando entremos a la parte de graphql todo tenga un poquito más de sentido lo vamos a presionar enter yo voy a seleccionar jan como mi gestor de paquetes pero pueden usar npm o pmp o pmp perdón que todo el que ustedes deseen da igual voy a seleccionar jan y dejen que esto empiece a crear el proyecto usualmente puede demorar unos bueno unos 10 30 segundos depende de la conexión a internet y también está haciendo la descarga de los paquetes y está configurando nuestro proyecto y hacen muchas cosas por nosotros mientras está este procedimiento continúa también les voy a pedir bueno aquí ya terminó que abran post manténganlo a la mano porque aquí es donde vamos a estar probando nuestro resto de api tradicional que vamos a hacer una vez termina nos dice que podemos navegar a la carpeta de foundation y luego hacer el yarn run start o npm run start dependiendo de lo que ustedes hayan usado entonces antes de hacer eso les voy a pedir que nuevamente vayamos al escritorio abran la carpeta que nosotros creamos y van a ver que aquí tenemos nuestro foundation le voy a poner cero uno foundation solo para ir dejando bien claro que esto fue nuestro primer ejercicio luego el segundo tercero cuarto quinto y así recuerden traten de no poner caracteres especiales es decir no puedan espacios no pongan tildes no pongan en es por ejemplo traten de manejarlo así y ahora esta carpeta la vamos a abrir en visual studio code o bien si ustedes todavía tienen abierta la terminal vamos a hacer un cd a cero uno foundation y una vez en cero uno foundation ustedes pueden escribir el comando de code punto si tienen instalado esa extensión en visual studio code bueno no es una extensión si tienen configurado el ese comando en la terminal ya les voy a enseñar cómo hacerlo entonces si ustedes no lo tienen entonces lo único que tiene que hacer es abrir o tomar la carpeta dejarla caer dentro de visual studio code y es literalmente lo mismo si ustedes quieren utilizar ese comando de code punto para abrir el proyecto o el folder en el que nos encontramos centro dentro de visual studio code simplemente abra la paleta de comandos y busquen simplemente la palabra code y aquí tenemos el set command o install code en el command para que lo reconozca básicamente ustedes seleccionan eso lo hace y ya pueden utilizar ese comando perfecto por ahora antes de terminar les voy a pedir que borremos lo que es el archivo de pruebas que tenemos aquí nuestro control respect punto ts vamos a ahorrar nuestro app control punto ts vamos a ahorrar nuestro app service punto ts y en el app punto module vamos a borrar cada una de estas dos líneas y todo lo que nosotros no vamos a ocupar en teoría esto está bien ya tenemos el proyecto listo para continuar en la siguiente clase vamos a continuarlo pero hay otra cosa que quiero hacer como nosotros estamos aprendiendo muchas cosas es decir vamos a aprender o a reforzar la parte de nes con la red full api tradicional y también después vamos a entrar a la parte de gracia él van a ver que hay muchas cosas que van a marcarles como errores estas cosas técnicamente no son errores pero son warnings que están en contra de las buenas prácticas que recomienda el inter que el inter básicamente es una serie de instrucciones que nosotros creemos que todos los desarrolladores que están trabajando nuestro proyecto sigan y también nos ayuda a seguir buenas prácticas como por ejemplo terminar con comas evitar este esta tabulación que no sirve para nada y al inicio esto puede ser bastante molesto y ruidoso especialmente si estamos aprendiendo una nueva tecnología entonces voy a desinstalar ciertos paquetes que tenemos en nuestro package punto jason con el objetivo nuevamente de que podamos seguirlo sin que se nos estén mostrando tantos warnings que parecen errores básicamente eso es parte del primer entonces estos tres paquetes del primer los voy a desinstalar como yo estoy utilizando ya entonces jan remove ustedes estuvieran usando npm sería npm npm on install pero nuevamente si están trabajando con uno de los gestores de paquetes péguense con ese gestor de paquetes si ustedes no saben cuál es el que están usando si ven el ya no que están en ya si ven npm perdón el package log punto jason están en npm en fin jan remove y voy a remover lo que es este de acá el primer lo voy a remover espacio voy a remover este de aquí también copio pego espacio y también voy a remover el otro que tenemos aquí peguen enter que remueve esas líneas y cerramos la terminal integrada o también lo pueden hacer desde esta para terminar perfectamente los comandos de jan o npm ok una vez hecho eso cerremos nuevamente esto yo no se lo recomendaría que ustedes lo desinstalen si ya van a hacerlo en producción en producción sigan las prácticas recomendadas por el equipo de nes que se encuentran en esos archivos respectivos del primer y en él y es link ahora van a ver que aquí todavía me sigue marcando un error vamos a usar nuevamente la paleta de comandos que por favor apréndanse el short cut porque yo no voy a estar viniendo aquí vivo como el padre no ustedes tienen que memorizarse es el short cut para lanzarlo rápidamente y aquí busquen reload window presionen enter y esto refresca el proyecto es como que lo volvieran a colocar en visual studio code y ya van a ver que no vamos a tener esos errores ni warnings aunque nuevamente en producción o ya para aplicaciones serias no lo desinstalen eso les va a ayudar mucho con esto podemos regresar a terminar y ejecutar comando de jan start dos puntos de npm ron start dos puntos de y echemos a andar la aplicación lo que tengan esto más que suficiente si queremos ver que si está funcionando algo pueden abrir postman ahora en una nueva pestaña y escriban localhost 3000 presionen enter y si ustedes tienen esta respuesta todo está bien tenemos un 404 que no se encontró pero tenemos una respuesta que nos dice que nuestro endpoint o nuestro vaquen está arriba si el vaquen estuviera abajo con control se lo cancelan y tratan de hacer la petición esto es un error porque no logró llegar al localhost nuevamente dejémoslo arriba ya en start dos puntos de o npm ron start dos puntos de y asegurarse de tener una respuesta en postman con esto es más que suficiente creamos nuestro primer proyecto de nest y realizamos un par de configuraciones más que suficiente por esta lección los veo en el siguiente vídeo